Dímelo, mediavilla, dímelo. Ya lo que está pasando, señor director, estamos aquí de camino al Pocket Go, Mid and Grid, en el viejo San Juan. Estamos bien en esa área, ya que señor fotógrafo ya está jugando a Pokémon Go. Para eso estamos los criticólogos aquí, ponernos al día en todas. Ayer fue una sensación, ayer eso estaba fuleteado. ¿Cuánto nos falta para subir? Para morro, como 10 millas más. Voy subiendo, voy bajando, voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo, yo vivo vacilando. Y pa' que voy subiendo, pa' buscar Pokémones. Y pa' que voy subiendo, pa' buscar Pokémones. Ayer, ¿tú estabas aquí? Sí. ¿Y cómo estuvo esto de la gente buscando Pokémon? Muchacho, como mil personas ahí encima de la plaza. Estamos aquí en el viejo San Juan y estamos, ya obviamente, manejando con la fiebre de Pokémon Go. Me encuentro aquí con tres Pokémon Trainers. ¿Cuál es tu nombre, perdón, amigo? Gabriel. Gabriel. Daniel. 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 José. Y José. Daniel, primero contigo. Dime, ¿cuál es tu experiencia, cómo ha sido tu experiencia con el juego? Ya sé que tenemos problemas al principio con los servidores. Y ahora que los servidores están funcionando, ¿cómo ha sido tu experiencia con el juego? No tengo Pokéborazo, no sé. No puedo hacer nada. Ok, ¿cuál fue el Pokémon que más trabajo te dio en Capture? Diablo, eh, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál era? El azul dragón que te haía. Ah, dragón, dragón. Sí, ese. Hace como 40 Pokébolas. Es que hace como 40 Pokébolas, ahora con el... Y por fin... Sí, lo cogí, pero me tomó tiempo. ¿Cuál fue el más que más trabajo te dio a ti? Eh, Bulbasaur. ¿Bulbasaur? Sí, he encontrado como 20, he cogido como 2. Ok. Sí, sí. Y esto ya parece que anda... Tentacool, ¿eh? Tentacool. Tentacool. Tentacool, tío. Y te pregunto, cuando usted ha plegado, estábamos plegando con la actitud de los servidores. ¿Cómo te sufrían? Porque yo sé que veo muchos minces en internet que estaban estrésicos. En el principio, pues, estaba atrabado porque a mí me pasó o no me salía nada, o solamente me salían los Pokéstop y no me salían los Pokébolas. Este... Yo simplemente paré la aplicación y hasta que leí por Twitter que está arriba, pues a mí me metí. O sea, pues me vamos a ir a... Cada vez que me enviaban por Whatsapp, pero no funciona, pues me metí a hacer mi día, ¿no? Y cuéntame, las batallas en los gyms, ¿cómo están ustedes? Oye, todavía... Estamos muy lejos para decir. Pues yo he batallado varios, pero... El problema es que este no dure ni 15 segundos. ¿Y equipos, qué equipos son? Dime. Mystic. ¿Mystic? No. Seguimos aquí en el equipo de los que están obligando de hígado de Pokémon Go. No se vaya nadie. No se va. Sí, sí. ¡Old school! ¡Old school! ¡Old school! ¡Old school! Continuamos aquí en el encuentro de Pokémon Go de Puerto Rico con Ibar. Ya lo vi. Son una pareja que están jugando Pokémon Go, ¿verdad? Sí, sí. Oye, ¿cómo soy yo esto? Cuéntala, ¿cómo es que estoy en ese encendio? ¿Tú empezaste primero? Pues yo empecé primero y ella no es muy fanática de Pokémon y me dijo como que ah, que toses con eso y como que yo la iba jukeando y al día de hoy ella es más dura que yo en este momento. Coge más Pokémones que yo. Coge más Pokémones que yo de ella. Y tú, ¿no vas a tener esto en unifadaria? ¿Por qué te gustó? ¿Qué te gustó el jugador? No sé, porque la... de estar cogiendo. El fun de estar buscando a los Pokémones. Caminando por ahí, pasarla bien, algo sano, ¿verdad? Algo, algo interesante. Me imagino que estoy de la pareja, obviamente. Claro, la relación la ayuda, sí. No hay quejas alguna. Claro que no. He visto por ahí quejas de rayos. A veces me enfocano con ella porque ella coge un Pokémon y yo no, pero eso es parte de ella. Ah, bueno, es una fe, pero te acabas de decir que ella es mejor entre tú. Eso es verdad. ¿Y qué equipo tú eres? Yo soy Misty. ¿Equipo? Inty. ¿Y los gyms? ¿Qué gyms han podido participar? El Pokémon favorito estaba peleando en el de aquí. Como hay mucha gente, están entre Kitty y Pony y pues no he tenido mucha suerte. ¿Y qué gyms has peleado? No has podido pelear aquí. ¿No has podido pelear aquí? No. ¿Y con estos Pokémon favoritos? Mi Pokémon favorito. Este es Eevee. Eevee. ¿Cuál? Yo entiendo. Yo entiendo. Yo entiendo. Muchas gracias y gracias por aquí. Seguimos Criticólogos. Los dos se vayan. Ya estamos pasando de show. Ya llegaron los justiciadores para cogiendo Pong. Como AT&T. Se lo pagaron. Y por ahí vi a Coca-Cola también cogiendo Pong. De un evento que no pagaron. Rafi, media vida de Criticólogos. Creo que me encontré en uno de los elite de Pokémon GO aquí. El equipo Battle, sin duda alguna. ¿Tu nombre me dijiste que era? Junk. Junk. Este... Cuéntame cómo ha sido tu experiencia con Pokémon GO. Bastante buena para decirte más. Eh... Mi cuarto fuera de vacilón en Londroma. En Londroma. Al lado de mi casa había un Snorlax. En 1080. Fuera de vacilón. Trebao. 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 Fallé la primera. Le tiró dos cheris. Ahí atrapadito. Y yo, no está mal. No está mal. Y... Me encanta Pokémon GO. Porque... Mira alrededor tuyo. Gente... Comunicándose. Aunque eres de diferente equipo. Que el Team Battle es mejor. Pero para adelante. Pero... Hoy mismo... Me encontré en Binazor. En 590. Y no está mal. Porque aquí en este es por el los buenos. Pero... Lo que más me gusta de Pokémon GO es... La gente saliendo... Ya que los padres te decían... Ah... Tienes que salir por ahí. Mira Pokémon GO y ya está. Pero... Me encanta. ¿Cuál es el Pokémon que más trabajo que ha dado el pacto? ¿Quieres reírte? Dime, dime. Jinx. Y se me escapó ayer. Ay Dios mío. Una Jinx en 350 y se me fue ayer. Yo lloré. ¿Qué? 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 No se. ¿Qué? Bueno, yo estoy más atrás con la... Nada más no sé que la... Una de los que te hat. Porque yo creo que estoy en level 2 o 3 o 4... O 5... Bueno, a qué punto para grande. Y pues... Luis es el Pokémon que va a estar aquí. Yo estoy... Estoy fuera que está en la aplicación LOX. porque está lenta con tus ojos pero yo no voy a jugar nada Seguimos aquí con la ciudad de Pokémon GO me encuentro con female Pokémon trainers creo que ya son elites por lo que me cuentan porque ya están a otro nivel Francesca y Carla ¿Quién equipo tú eres? El equipo Mystic está dominando aquí ¿Cuál es el Pokémon que más trabajo ha tenido que capturar? Me ha dado trabajo para mencionar ahí porque aquí era un big boy Todo el mundo quiere un big boy, tú quieres y tú y yo, ¿cuál es el Pokémon que más trabajo ha tenido que capturar? Pues el que más trabajo ha tenido que capturar fue un Nidoran ¿Un Nidoran? Un Nidoran De verdad ¿Y cómo ha sido la experiencia de ustedes dos con la aplicación? ¿Les sorprendió la acogida? ¿Les sorprendió cómo era la iniciativa? Cuéntame Pues mira, me ha sido algo súper sociable ha sido algo bien bueno, he caminado más de lo normal He interactuado con muchas personas hace poquito en ventana estaba buscando un gratis y un muchacho se paró y me dijo dónde estaba y efectivamente I finally got my gratis after two days ¿La experiencia? Pues ha sido bien chévere porque de verdad está bien chévere tú estar caminando y de momento encontrarte con gente que dice ustedes estamos jugando Pokémon GO nosotros estamos jugando Pokémon GO nosotros nos acabamos de conocer y andan un grupo de 10 personas que se acababan de conocer y cuando tú ves que pasa eso ¿Cuál es quizás el feature que le hace falta al juego? ¿Ustedes están buscando que la tengan afuera? Pues mira, ya ha salido la noticia que pronto en dos o tres semanitas va a haber el One or One Battle el Shade in Potemons así que eso era lo que yo estaba esperando poder intercambiar Pokémones con mis amistades y ganarla sin barrio y a Misty ¿A dónde te estaba buscando? Muy bien, muy bien ¿Saben que viene una película live action de Pokémon, verdad? Con personas de años río ¿Qué otras piensan de eso? De una parita live action con personas Las personas no me preocupan lo que me preocupa es el CGI El CGI, ok Si tienen el CGI on point que sigan tirando películas por ahí y van a hacer las muñequitos de plasticina Muy bien, eso me gusta Yo estoy de acuerdo con ella vamos a estar pendiente del criticólogo cuando salga la película la vamos a estar diseñando y tenemos que estar pendiente del CGI Si el CGI está malo, yo la voy a tirar correctamente La primera vía del criticólogo, nos vamos y no se calla nadie que seguimos aquí, gracias a las chicas ¿Qué fue lo que escuchamos? Acabo de escuchar un grito de un patático que aparentemente tenía mucho trabajo a capturar un Pokémon, asumimos que fue Pikachu La primera vía del criticólogo, estamos aquí en la plaza de Twitter Me encuentro con Emilio Uno de los de gente de Pertunia Comic Con Emilio, cuéntame cómo has visto la acogida a los juegos de Pocomigón Estoy sumamente sorprendido La acogida ha sido mi enorme Asistí al encuentro hoy sábado No pude ir ayer pero vi la foto quedé sumamente impresionado y por lo que me cuentan la asistencia a Damacy Dayell se extendió hasta tarde en la noche ¿Cuáles son las edades que nos viste aquí o allá de todo? ¿Qué has visto en las escenas que juegan en el juego? He visto de todo desde que puse el cine He visto hasta adultos en el Paseo de la Princesa de todas las edades todas las edades sexo credo aquí como dicen en España se han hecho todos los gatos con Paseo Y te pregunto la publicación de la gente cuando capturan un Pokémon respecto a los que están buscando ¿Cómo tú ves esa reacción? Es de lo más bonito porque estamos hablando de un hobby que es sano no estamos hablando de tu salir a la calle con metralletas de bruce a caerle a balazos a la gente estamos buscando una cosa que hasta tiene una conexión con la tradición cotorriqueña de las peleas de gallo Esto es un nuevo pasatiempo que anima a la gente a que salga a la calle y a que se levante camine y haga ejercicio es todo lo contrario a lo que estaba pasando antes que la gente simplemente estaba atinando, desechando en las casas contacto a larga distancia por los recursos de los juegos por el internet ¿Cuál es quizás el que ha sido oportunidad de jugar el juego? que entiendo que sí ¿Cuál es el feature que más hace falta? que le hace falta lo mismo es más importante de todo el juego ¿Cuál es ese feature? Yo lo que entiendo que es la conectividad estoy siendo muy bajo pero eso yo entiendo que se va a resolver y es la cuestión de los servidores pero es fácil de entender porque los que inventaron esto no esperaban la respuesta tan tan enorme que ha habido el problema de conectividad eso se va mejor yo le pondría un link al manual oficial que ellos tienen en su página que Niantic tiene el manual del usuario yo le pondría un link directo al manual del usuario para que los nuevos como yo gracias Emilio gracias hay un maquetecólogo me encuentran el primer encuentro de a poco en Puerto Rico con la organizadora hola ayer estuvo esto culeteado hasta las tantas de la noche y no esperabas esa acogida no honestamente yo invité cuatro panas a ninguno de los cuatro estuvieron ayer pero ellos le dieron share a la página y le dieron share y la gente dijo que venía dijo que venía dijo que venía y vinieron como 1800 personas ayer ayer hoy se quedó el doble si no me dijeron que es el doble a subir personas aquí no un esperado un esperado y tú también te preguntes esperabas que esta acogida el juego pueda ser grande o no honestamente cuando yo vi la promoción hace dos años más o menos quería jugar el juego yo dije no yo quiero jugarlo yo quiero jugarlo y todo el mundo que yo conocí estaba así si yo pensaba que la acogida iba a venir grande pero al menos para este evento no porque el evento era una casa entre panas y lo dejaba abierto ahí fue el detalle ahí fue el boom ahí fue el boom una old school pokemon fan desde el principio desde que salió pokemon blue and red y si cayo y todo cuál es cuál es el sitio que más tú entiendes para luego la preparación ahora bien bueno ahora porque en online es el update pero me supone que van a hacer el update de pelearme contra la otra persona si de repente yo estoy contigo y estoy acá pelear entre los dos pero eso se supone que viene más o menos cuál es el pokemon que van a trabajar American Todavía no lo ha agarrado todavía cuál es Nada ayer se me escapó estaba aquí y todo el mundo como que ¡ mmmm! ¡Ay, yo viviendo! Porque hace como 4 o 5 polébolas, le tiré frutas y todo de nuevo. ¿Qué tipo se me fue? ¿De quién tú eres? Ah, yo no... Valor. No me gusta... ¿Por qué? Porque la gente se pone a pelear y está revolu, pero sin valor. Esto es parte de los huelegos, esto es parte de los huelegos. Ya que viste que la acogida de este puente fue tan buena, la gente se va a contar una forma de otras acogidas. Sí, ya me están diciendo. Ya me están diciendo porque me siento que primero es que estoy forzada a hacer otras cosas. ¿Y la vas a estar aquí o piensas salir a la otra vez? No sé, hay mucha gente de la isla que me dijo que no pudieron hacerlo. Otras veces que son de curso. Estoy pensando a lo mejor en hacer algo en otro. Si acaso, si me haces por allá. O algo al mismo tiempo, en diferentes lugares. Tengo que sentarme y pensar qué voy a hacer. Porque es como un... O sea, yo lo hice para cuatro panas. ¿Y tú no esperabas la acogida? Es como que un cuco, un monstruo que vino de momento y yo estoy... Ok, pues... ¿Y dónde te podemos seguir y jornal para ponernos al día? Ok, yo... Básicamente me pidieron un fanpictor. Hice una página que se llama Carolyn Gil. Es sencillo. Salgo yo. La cara. O sea, normal. La cara es la cara. Sí, es K-A-R-O-L-Y-E-G-A-N. Y Gil, como Julián Gil, G-I-L. Puedes buscarme por ahí. Me quieres seguir. Pues ahí se hace. El primer encuentro Pokémon GO de Puerto Rico. Puedes entrar a esa página. También yo puse el link ahí. Esto me parece mucho a Éxito. Gracias. No me gusta el gym. No quiero estar aquí el gym. Gracias.